El editorial de hoy realmente caía de maduro que iba a ser sobre pick-up Amarok. ¿Por qué? Estamos probando una versión Trailline 4x4 con el motor monoturbo de 140 caballos. Una asignatura pendiente de toda la vida. Nunca habíamos podido probar en el programa la versión monoturbo. Entonces, ahora íbamos a hacer esta prueba, que estaba dentro de un experto Amarok, que es venir a este lugar que estamos en la estancia Nomadear, aquí en Baradero, que es la base del programa Experto Amarok, y participar con televidentes del programa, que fueron invitados por nosotros, y otro grupo, en total 20 personas, 10 y 10, que fueron invitados por el concesionario Organización Sur, también porque Autaldía le dijo podés traer 10 clientes al evento. Y, por supuesto, hablar sobre el fenómeno Amarok, que particularmente en Argentina es un fenómeno que lo están estudiando hasta desde los Estados Unidos para entender por qué en Argentina se dio un fenómeno con Amarok que no se replicó en ningún otro mercado. Cuando Volkswagen decide estar en el mercado de pick-up medianas, alternativas tenía, se podía asociar con distintas marcas, como hacen otras, ponerle el logotipo o cambiarle la trompa, rediseñarla y tener su pick-up. Técnicamente, todos dicen Amarok es la primera pick-up de Volkswagen. No es así, porque para nosotros pick-up es todo vehículo que tiene una caja de carga. Y la combi, la T1, tenía una versión que era con chasis y caja de carga. O sea que, técnicamente, era una pick-up. Por supuesto, era otra característica de uso, de versatilidad, etcétera, etcétera. Pero era una pick-up. Y eso se mantuvo. Por ejemplo, cuando llegó la Transporter, la T4, en el año 97-98, y se mostró primero en el 95 en la rural, había una Transporter con chasis y cajas de carga que se pensó entrar. Luego se decidió que no. También Volkswagen había hecho un acuerdo con Toyota para que a esa primera generación de Hilux, que conocimos aquí en Argentina hace 25 años, le habían puesto en la parrilla el logo Volkswagen y se vendió en Europa. No tuvo mucho suceso esa pick-up. Pero fueron intentos de Volkswagen por entrar a ese mercado. En Europa, las pick-ups del tipo Amarok no tienen una presencia importante. Son algunos puntos de participación y en algunos mercados décimas de participación lo que tienen presencia. Entonces, no es algo de interés para un fabricante europeo tener una pick-up. Pero cuando el mundo se globaliza y hay que pensar en tratar de estar en todos los mercados, y cuando Volkswagen era líder en Argentina y líder en Brasil, le hacía falta, y se daban cuenta, una pick-up de una tonelada para entrar a pelear a un segmento que era del orden del 10-12%, una cosa importante de la torta. ¿Podían haberse asociado? Sí. Pero Volkswagen decidió hacer su propia experiencia. Entonces, cuando se anuncia que Volkswagen va a tener una pick-up, bueno, muchos empezamos a especular cómo sería, dónde se fabricaría. Realmente nadie, creo, se animó a decir o a escribir que Amarok se iba a hacer en Argentina. Hasta que vino un lanzamiento de un auto donde estábamos almorzando con José de Marco, sacamos los periodistas el tema de la futura pick-up, y así, entre cosas, José dejó deslizar, ¿por qué no, en Pacheco? Yo lo escuché. Entonces, por abajo le dije, ¿me estás hablando en serio? ¿Por qué no? Bueno, fue todo lo que me dijo. Pero ahí ya estábamos viendo la posibilidad que Argentina sea la base mundial de un producto nuevo, inédito de Volkswagen. Y lo fue. Cuando Amarok se presenta finalmente en 2010, tuvo una demora de varios meses en llegar al mercado, pero es un desarrollo íntegro de Volkswagen. Hacen un chasis que está sobredimensionado para la categoría, un chasis en doble C, con un motor, en principio, que apostaba a lo que se hablaba en esa época como Dow Sizing, que recién se comenzaba a hablar, pero que se lo veía como para autos, ¿no? Ahora, Dow Sizing en pick-ups no era muy fácil de explicar. Tener un motor, dos litros, monoturbo y biturbo, para pelear con 122 y 163 caballos en el mercado de pick-ups, era realmente arriesgado. Porque en ese momento, por ejemplo, con 163 caballos, que era como una norma, estaba Ranger con el 3 litros y estaba también Hilux con el 2.8. Ir a pelear con un 2 litros biturbo a la misma potencia no parecía cosa fácil. Ahora, ¿qué tuvo Amarok a favor? Primero, un diseño sobrio, que le permite, 12 años después, no digo estar actualizada en diseño, pero no luce como una pick-up vieja. La gente sigue apostando a comprar Amarok y, sin grandes cambios, porque no los tuvo, la pick-up todavía luce normal. Ahora, en ese momento, pateó el tablero de un acuerdo tácito que había entre japoneses y americanos, como decir, bueno, estamos solos en este nicho del mercado, es muy rentable, vamos a tratar de ofrecer el equipamiento justo y necesario, no salgamos a hacer una competencia. Tal vez la potencia venía en una carrera armamentista, pero se descuidaban otros ítems de seguridad. Amarok, cuando sale, más allá de ser la pick-up más ancha y más confortable en cuanto a suspensiones en el segmento, también lo fue entenida. Sorprendió al público y a la prensa, primero, cuando la probamos en la Patagonia, por cómo doblaba la camioneta, por cómo se tenía en curvones de alta velocidad y había mucha ingeniería puesta allí para eso. Pero claro, la caja manual de seis relaciones con el motor biturbo o el monoturbo de menos potencia, había que saber manejarla porque era un motor que no nació para una pick-up. Entonces, había que ir a buscar la potencia y el torque a un alto régimen y eso no siempre el que manejaba una pick-up lo entendía. Otra cuestión que a mí me parece que marcó la salida de Amarok es que, primero, no tenía experiencia Volkswagen en vender pick-ups. Los vendedores no sabían lo que era una pick-up y Volkswagen insistió con que Amarok era como manejar un auto. En ese momento, el Passat era dueño y señor del segmento de autos D en la Argentina y Volkswagen quiso dar ese mensaje de es como manejar un Passat. Yo dije, una chata es una chata y un auto es un auto. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero, ¿qué pasó? Amarok arranca con las ventas excelentemente bien, casi que amenaza con quedarse con el número uno, en algún mes lo logró. Y, claro, parecía que era fácil vender una camioneta para una marca como Volkswagen. No había problemas en cuanto a cómo trabajar con el cliente. Habían encontrado, aparentemente, el norte. Si se acuerdan los que estuvieron en Pinamar 2011, toda una esquina enorme era de Volkswagen y la mitad de ese stand era de Amarok. Y allí ya empezaban a mostrar como que había cuatro clientes a los que le apuntaban. El de uso tipo auto, el de las empresas tipo petroleras, mineras, el de campo, y también el de la actividad mixta como vehículo de recreación. Pero no pudieron entrar en las petroleras, no pudieron entrar en las mineras, y les costó y no pudieron entrar en el campo. Entonces, Amarok se posicionó desde movida como una pick-up muy, pero muy buena para aquel que quería una pick-up de uso mixto o más bien tirada hacia el uso tipo automóvil. Ahí dominó el mercado. Tanto dominó el mercado que obligó a las otras terminales a tener que seguirle el juego. Porque Amarok, en ese momento, empezó a ofrecer cosas que las otras no tenían previsiones. Por ejemplo, bolsas de aire laterales. Por ejemplo, en la versión Highland Pack, la posibilidad de contar con ESP, la posibilidad de contar con ganchos Isofix, con Top Tether. Se empezó a prestar atención en la seguridad de los chicos y el resto tuvo que salir a ir por ese lado en los mensajes de comunicación. Quien valoraba la seguridad obviamente apostaba por Amarok Highline o Highland Pack y estaba mucho más que conforme. Pero cuando uno no puede entrar en uno de los mercados más importantes como es el de flotas o el de la gente que la usa para el trabajo rudo, se genera también una contra. Siempre están los que le hacen bullying a la nueva pick-up y van a empezar a decir no sirve para el campo, no tira, no carga, se rompe, un turbo es problema, dos turbos son dos problemas. A eso súmele algunos problemas que realmente tuvo el motor de 163 caballos, pero que Volkswagen supo resolver en tiempo y forma y solucionar el problema al cliente. Además, la garantía dentro de todo estaba bien. Lo que faltaba era la post-venta y ahí no estaba Volkswagen a la altura de una Toyota, por ejemplo. Entonces, ahí se dieron cuenta que no es sólo vender en cantidad un producto, también hay que atender el producto, entender al cliente y que el vendedor entienda de qué le habla a un cliente que se baja de una pick-up. Así, Amarok va evolucionando, van llegando, por ejemplo, las versiones de 180 caballos y 140 caballos para el biturbo y el monoturbo. Va llegando la caja automática de ocho relaciones que aún hoy sigue siendo, a mi forma de ver, la mejor caja automática que hay en pick-ups en el mercado, ZF. Pero, más allá de eso, Amarok no ofrecía para las cajas automáticas la posibilidad de contar con reductora. Y hay un público que quiere tener una automática pero con reductora. Lo curioso es que se fabrica la automática con reductora en el grupo Volkswagen, por ejemplo, para Touareg. Pero, bueno, hay que ver los costos también de eso puesto en una pick-up. Y, precisamente, el tema costos es algo que hay que tener también en cuenta. Con Amarok empieza a subir el escalafón de equipamiento, confort, tecnología y seguridad. Y se da otro fenómeno de esos que no son naturales, como es el impuesto interno, el impuesto al lujo en 2014, que hace que los autos de lujo, alta gama, sedanes del segmento D, como Passat, Mondeo, 4508, paguen un 100% de arancel extra, más el 35. Lo mismo si uno tenía una 4x4, una SUV, el segmento D. Esa gente, cuando tenía que renovar su unidad, porque a lo mejor venía del 2012, 2013, se encontró con que el precio era disparatado y la oferta desapareció también. Y esa gente dijo, ah, pero pará, las pick-ups no pagan impuestos, entonces, me voy a una pick-up. ¿Cuál es la más equipada? ¿Cuál es la más segura? ¿Cuál es la más moderna? Amarok. Amarok recepciona, a partir del 2014, a todo ese público, ávido de una pick-up, que se ve como un auto. A Volkswagen le cayó como anillo al dedo o como un SUV. Además, cuando Amarok es automática y no tiene reductora, va a tener la posibilidad de contar con la V6, con un motor realmente de otra categoría. Y acá también hay un contrasentido, porque Volkswagen trabajó para hablar del Dow Sizing y dijo, vamos por acá, muchos lo siguieron, también hay motores de la competencia 2.2, 2.3, pero cuando sale la 3 litros, el Amarok V6, que se lanzó aquí, todavía está el cartel a mi espalda, esa era la demostración de que no todos querían un motor biturbo o monoturbo de 2 litros de cilindrada, que había un público para una alta cilindrada y alta potencia. Y realmente, el éxito de la V6 sorprendió a propios extraños, porque ellos esperaban entre un 10 y un 15% de las ventas y hoy llega casi a un 40% de las ventas. Incluso en el mundo, Volkswagen dejó de ofrecer el motor 2 litros para pasar a este, al V6. Ese 2 litros también fue protagonista del Dieselgate, que fue realmente un problema enorme para Volkswagen, que le costó más de 30 mil millones de dólares solucionar con multas, con recompras de autos diesel en Estados Unidos a los clientes y que acá en Argentina pasó totalmente desapercibido. No hubo multas, o al menos yo no me enteré, no hubo recompras, no hubo quejas de los clientes porque Volkswagen mintió en la declaración de lo que contaminaban sus motores con un artilugio que cuando el auto lo medían andaba bien en un rodillo, cuando andaba en la ruta contaminaba mucho más. Esa trampa que hizo Volkswagen le costó carísimo. No solo rodaron cabezas de ejecutivos, sino que todo ese dinero que hubo que poner para salir de ese atolladero es, más allá de tener la plata para hacerlo, sacar plata de desarrollo de futuros modelos. Entonces, ahí puede estar la clave de por qué el desarrollo futuro de Amarok se vio complicado por el Dieselgate. Porque Volkswagen tiene que acelerar a partir de eso su desarrollo del auto eléctrico. Europa quiere que el auto sea eléctrico. Europa no tiene la posibilidad de contar con un petróleo suficiente. Entonces, les parece que van a ser menos dependientes del mundo y van a contaminar menos si hacen autos eléctricos. A Volkswagen es como que la llevan a ese camino. Bueno, hiciste trampa con el Dieselgate, danos una alegría con el auto eléctrico. Eso sale mucho dinero. Desarrollar los autos eléctricos son fortunas. Y ese dinero más el que se perdió puede ser el que se tendría que haber desarrollado para una nueva generación. Pero más allá de eso, hay que evaluar cómo le fue a Amarok en el mundo. ¿En Argentina? Excelente. Agarró el segundo lugar de ventas, desplazó a las americanas y la sigue a Toyota. En algunos meses más cerca, en otros meses más lejos, no le va a ganar a Toyota. Pero ser segundo de Toyota es algo que cualquier marca que va a entrar al mercado firma con los ojos cerrados. Eso no tenga la menor duda. Y además hubo una serie de evoluciones en Amarok, series especiales. Fueron trabajando con la pick-up como para mantenerla vigente. Pero en el momento que tenían que pensar en una renovación, una segunda generación, hay que ver cómo les va en el mundo. Bueno, más allá de lo que se armó en Argentina para todo el mundo, también se armó en Hannover, en Alemania, con componentes argentinos que se mandaban a Alemania para armar la Amarok allá. En Europa no le fue tan bien, pero porque, como decía antes, el mercado europeo no es propenso a este tipo de pick-ups. Pero yo he andado por Europa y he visto Amaroks argentinas en muchos lugares. Pero, hay un desarrollo, por ejemplo, para Oceanía con el volante o para Sudáfrica con el volante del lado equivocado, como digo yo, del lado derecho. Y eso se hace acá en Argentina y se exporta. Entonces, Amarok consiguió un importante volumen de exportación. Pero el tiempo pasa para todos. Ya son 12 años desde que se lanzó Amarok. Y cuando todos estaban esperando por una renovación, viene este proyecto de los autos eléctricos y Volkswagen decide asociarse con Ford globalmente para trabajar en una alianza que se llama el proyecto Cyclone donde Volkswagen podría sumarse a la pick-up mediana con Ford y cederle a Ford por ejemplo lo que es Vans o lo que es eléctricos. Y así que cada uno tenga menos desarrollo para trabajar con el mundo como objetivo. Claro, eso no cayó bien en la región Sudamérica. ¿Por qué? Yo insisto esto es una información que no la tengo es un análisis que hago yo puedo estar equivocado de acá a la China y de vuelta pero no tengo otra forma de pensar que es el antecedente de Autolatina no terminó bien en la región. La unión de Volkswagen y Ford como Autolatina a fines de los 80 que terminó en el 94 fue un matrimonio por conveniencia que terminó en un feo divorcio y volverse a juntar con la persona de la cual uno se divorció no es siempre lo más acertado. Más allá de eso hay en Argentina un presidente y en Sudamérica de Volkswagen que es un hombre que tiene mucho peso en las decisiones del grupo que es Pablo Dizzi y Pablo Dizzi me confió a mí cuando se sabía de este proyecto Cyclone pero en ese momento me lo dijo off the record me dijo a mí no me parece correcto que nosotros tengamos que sumarnos a la pick-up Ford para tener una segunda generación de Volkswagen Amarok fue todo lo que me dijo entonces uno dice si el CEO de la región no está de acuerdo tiene que convencer a la casa matriz de que no es bueno los convenció el proyecto Cyclone no llegó al Mercosur Ford invierte casi 600 millones de dólares en Pacheco para fabricar una nueva Ranger para 2023 y Volkswagen no se sumó a eso si en Sudáfrica donde van a sacar la nueva versión de Ranger y Amarok en conjunto pero acá no entonces ¿cuál es la realidad de Amarok? hoy en 2022 muy buenas ventas no hay entrega la fábrica trabaja a dos turnos y faltan camionetas se sigue exportando a muchísimos mercados del mundo pero eso debería acabarse cuando Sudáfrica empiece a trabajar a máxima escala y sea reemplazada en el mundo la actual generación por la nueva generación ahora en la región no entonces escenarios posibles traer una pica de muy alta gama pagando el 35% de importación para venderla en el mercado nacional puede ser una alternativa pero eso para colocarla como un verdadero tope de línea mientras seguimos trabajando con la generación actual puede ser no digo que vaya a pasar otro escenario tal vez más probable trabajar en un reciclado de la versión actual que todos sabemos que tiene bueno el motor por ejemplo la caja el chasis el andar y que le falta sabemos que la picape que pateó el tablero trayendo tecnología confort y seguridad hoy quedó atrás de la competencia mismos los clientes que vinieron acá preguntaban cuando iban a tener por ejemplo el control de crucero adaptativo el mantenimiento del carril cuatro cámaras llave manos libres encendido por botón más de cuatro bolsas de aire etcétera etcétera cosas que hay que desarrollar y hay que ver si esta plataforma permite ese desarrollo o cuánto sale ese desarrollo y si se puede recuperar vendiendo en la región solamente ese sería el segundo escenario un tercer escenario que ya puede ser muy fantasioso pero no lo descarto es pensar en una estrategia como hizo Ram con la 1500 es decir hay una Ram 1500 línea vieja clásica se puede decir que se fabrica en México y una nueva Ram 1500 que se fabrica en Estados Unidos con toda la tecnología todos los chiches todos los cambios diferencia de precio lógicamente y que cada uno elija si le conviene más nueva o más vieja la pick up ¿por qué no pensar en una estrategia así para Volkswagen Amarok? que haya una versión global de la nueva Amarok y por qué no pensar en Argentina produciendo la vieja generación modificada reestilizada mejorada pero para otro segmento de precio eso en definitiva lo que da es volumen para poner en la línea de montaje y si yo vendo versiones base como entrada de gama o media gama en todo el mundo y en la región puedo además sumar una versión muy equipada puedo hacer rentable a la generación actual ese es mi análisis no estoy diciendo que tenga información de nada tal vez ninguna de las tres alternativas sea la real lo cierto es que Volkswagen hizo un desarrollo propio que tiene 12 años y que en Argentina logró un éxito que ni la propia empresa estaba pensando cuando lanzó este producto ponerse segunda en ventas para una marca europea con un desarrollo propio fue algo increíble sobre todo pónganse a pensar que cuando las otras marcas europeas quieren entrar al segmento de pickups van a buscar socios algunas lo tienen como es para el caso de Renault Alaskan con Frontier y otras con Peugeot que van a buscar a los chinos para asociarse y hacer también su pickup Landrek ahora eso que parece el camino fácil para llegar al mercado les aseguro tiene un montón de complicaciones porque cuando uno le tiene que pedir a otra marca que le dé su tecnología su conocimiento para hacer su propio producto no siempre sale bien si no pregúntenle a Mercedes Benz con la clase X que formaba parte de esa triple alianza con Nissan y con Alaskan iban a hacerla en Argentina hasta llegaron a vender planes de ahorro hubo gente que puso su dinero esperando una pickup Mercedes Benz y no salió nada y en el resto del mundo duró nada la clase X o sea no es fácil para alguien que no tiene la experiencia en pickups desarrollar su propia camioneta y entrar en el mercado mucho más difícil es hacerlo con éxito Volkswagen lo hizo ¿qué pasó después con la marca? es lo que yo le conté y los escenarios son potenciales veremos cuando esto se resuelva si alguna de las características que hablamos hoy fueron realidad gracias gracias Gracias.